Hoy todo cambió Y es que ha seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Y que la vida sin tu amor no ha sido igual Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme